¡Suscríbete al canal! Tú tienes el corazón para hacer esto. No puedo tomarme esta clase de libertades. La pregunta es, ¿qué clase de persona crees que soy? Necesito que te acerques un poco más. Podría resultar algo extremadamente divertido. El mundo está lleno de hombres y monstruos. Hora de irnos.